Recibimos al 8 de agosto, gracias Charanguita, gracias Esther, muchas gracias, gracias a la familia Santillán de parte de la Charanguita, muchas pero muchas gracias. Y así vale la pena recibir este 8 de agosto, cantando los cielos de la Baguala, por supuesto. Y que más de una noche extraordinaria que va a marcar un hecho histórico importante en toda esta tradición que Joaquín de González encierra durante este mes de agosto en todo el sur de la provincia. Es que por eso todos los gonzaleños sacamos pecho y decimos que nuestra fiesta vale la pena, que nuestra fiesta es la más linda, es la más grande y la más importante del sur de la provincia de Salta. Y cómo va a emocionarse, Lalo, si el cielo se viste de color para gritar a los cuatro vientos, a los cuatro puntos cardinales, que Joaquín de González, así rinde el sentido homenaje a Santo Domingo de Guzmán. ¡Que vivan las fiestas patronales! ¡Que vivan las fiestas patronales! ¡Que viva el pueblo de Joaquín de González! ¡Que viva la iglesia! ¡Que viva Santo Domingo de Guzmán! ¡El suelo se viste de multicolores para decirle al país que está viendo a través de internet, de la televisión y escuchando y palpitando la llegada del 8 de agosto! ¡Viva Santo Domingo de Guzmán! ¡Aquí está tu pueblo! ¡Santo Domingo de Guzmán! ¡Estamos renovando este pacto de fe! ¡Bendice a todo el pueblo! ¡Vamos Joaquín de González! ¡Arriba con los aplausos para nuestro Santo Patrono! ¡Viva! ¡Viva Santo Domingo de Guzmán! ¡Viva Santo Domingo de Guzmán! ¡Viva Santo Domingo de Guzmán! ¡Así me gusta Joaquín de González! ¡Estamos entrando a este 8 de agosto que va a quedar grabado en la memoria de todos los gonzaleños! ¡Viva Santo Domingo de Guzmán! 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 por la cultura, por la tradición, por nuestra fe, por nuestra iglesia.